¡Hola a todos! Mi nombre es Jen y esto es Débora Libros. En el vídeo de hoy os traigo la segunda colaboración con la editorial Círculo Rojo. Ya os comenté en el vídeo anterior cómo era todo este tipo de colaboraciones y demás. En definitiva, en qué consistía un poco todo esto. Y hoy os traigo otra opinión del segundo libro que he leído, que en esta ocasión no ha sido de relato, sino que ha sido una novela. Y es esta de aquí, de J. Jackson, titulada Metamorfosis de un ciudadano ejemplar. La portada por sí misma ya ha llamado muchísimo la atención y el título me parece fantástico, así que, ¿qué os parece si os cuento lo que me ha parecido? Los inicios de este libro se centran en la manera que tenemos cada uno de comportarnos y cómo deberíamos hacerlo, así como de afrontar las situaciones y las advertencias que la vida nos da cada día. Para algunas personas el hecho de equivocarse significa ya haber fracasado para siempre. Que es un poco lo que le pasa a nuestro protagonista, Héctor. Que es un poco el típico que ha estado siempre adiestrado por su padre en un buen comportamiento, en un buen camino, y no le permite ningún error ni desviarse hacia ningún otro lado que no sea el que el sendero le marca. Un excelente estudiante de ADE que se fue a trabajar a Reino Unido, pero que tendrá que volverse pocos meses después a España porque a su padre le ha dado un ataque al corazón. Héctor además estará casado con Iris, una mujer de su pueblo, con la que llevaba muchísimos años de relación y en un momento determinado deciden irse a vivir juntos a Madrid. Todo perfecto hasta que un día Héctor, tras una larga jonada de trabajo, decide regresar a su casa como cualquier persona normal y para su sorpresa se encuentra a Iris con un hombre en la cama que se llama Estequiel. Esto por supuesto provocará la separación de ambos y la consiguiente búsqueda de un nuevo hogar en el que vivir. Dos años después, cuando Héctor se encuentra un poco normalizado de la situación que le tocó vivir en el pasado y cuando está tranquilamente en su casa sin esperar a nadie, llega la policía a su domicilio y le dice que Iris ha muerto. Y claro, aunque ya era su exmujer y todo este lío, tienen que investigar si él tiene algo que ver en el caso o si alguien de su entorno está relacionado con esta muerte. Empezarán a investigar acerca de Héctor, empezarán a investigar acerca de Ezequiel y por supuesto aparecerán otros notables personajes como el inspector Galvez, Laura o Montero. Y la verdad me encantaría contaros muchísimas más cosas de este libro, pero es que no puedo porque os desvelaría cosas que no puedo contar y de verdad tenéis que leerlo porque es genial. Al principio del libro las cosas sucederán bastante rápido y es como que no te da tiempo a asimilar una cosa cuando ya ha pasado otra, pero la verdad es que te enteras de las cosas a la perfección y no dejas de alucinar con todo lo que está ocurriendo y con todo lo que te dicen en las 3 o 4 primeras páginas del libro. Además es una novela que te hace que te mantengas atento y expectante desde el primer momento. Es muy intrigante y muy misteriosa, menos mal que solo tiene 250 páginas porque es que llega a tener mil y yo me hubiese ahogado antes de terminar el libro porque de verdad no podía con la presión. Un aspecto que los protagonistas sienten sus propias carnes es esa familiaridad y esa confianza que genera una persona cuando llega a tu vida y lleva 3 meses en tu vida y ya te lo ha dado prácticamente todo. Y sin embargo otras personas que llevaban muchísimos años estando contigo y sin embargo no te habían dado nada. Y todo lo que os he contado va unido a un final súper adecuado porque es un final merecedor y espectacular. Os lo recomiendo muchísimo de verdad porque estoy segura de que os va a encantar este libro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales o también suscribiros a mi canal y también al del Círculo Rojo. Y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo con mil novedades más. Mil besos. ¡Gracias!